Tras la derrota en Barranquilla ante el técnico junior, el director técnico de Alianza Petrolera, Uber Boder, confía en un buen resultado de sus dirigidos en el juego ante el Deportivo Independiente Medellín. Nosotros tenemos que pensar en nuestro trabajo, en la necesidad que tenemos. Sabemos que las aspiraciones de clasificación están ganando aquí en casa y es lo que vamos a buscar. La preparación ha sido buena, es un equipo que ha tenido la semana con mucho trabajo específico, ha sido una buena semana y solo lo que queda es complementar en el día de hoy y mañana ese once titular. Ya la idea está clara y esperamos solo que el día del partido las cosas se den y podamos desarrollarlo de normal manera. El cuerpo médico en cabeza de Jaime Pinzón reporta así las lesiones de algunos de los jugadores de la plantilla del once aurinegro. En el departamento médico, posterior al partido contra Jaguares, el arquero Jaime Mora presenta un trauma directo en mano derecha, siendo incapacitante. Se hace valorar al día siguiente en clínica donde se encuentra una fractura del cuarto metacarpiano de la mano derecha, lo revisa a ortopedia y encuentra que se puede estabilizar con un brace de mano. Se encuentra con un tac reportando una luxación del hueso semilunar, por lo cual solicita valoración por cirujano de mano. Este choque corresponde a la fecha 15 de la Liga Betplay del Fútbol Profesional Colombiano y está programado para este domingo a partir de las 7 y 35 de la noche en el Estadio Daniel Villa Zapata.